Ya hemos hablado sobre todas las alternativas que existen para invertir tu dinero Hemos hablado de lo que no deberías hacer nunca al invertir tu dinero Y también hemos hablado acerca de cómo puedes ahorrar para tener más dinero para invertir Pero de lo que casi nunca hemos hablado es cómo ganar más dinero Así que en este video te voy a enseñar cómo puedes generar múltiples fuentes de ingresos adicionales para que tengas más dinero para invertir ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera Si ya has visto mis videos, probablemente ya estés emocionado por comenzar a invertir Entiendes cómo funciona el interés compuesto y estás listo para multiplicar tu dinero Pero tienes un pequeño problema No tienes dinero No te preocupes, yo también estuve en esa situación De hecho tenía una deuda de más de 600 mil pesos o unos 50 mil dólares Pero ¿sabes qué? No hay mal que dure 100 años Y si yo logré salir de esto e invertir, tú también puedes invertir aunque no tengas dinero Vamos con la primera opción Y es que si te urge conseguir dinero, lo más fácil y rápido que puedes hacer es simplemente conseguir un trabajo Vas a cambiar tu tiempo por dinero Y de esta manera ya vas a estar recibiendo ingresos Ahora, si ya tienes un trabajo, lo que puedes hacer para que te paguen más es tratar de dar resultados excepcionales para buscar un aumento Si no consigues un aumento, entonces lo que puedes hacer es buscar otro trabajo en otro lado que te va a pagar más dinero Algunos consejos que te puedo dar para que te puedan pagar más es que te capacites De manera concreta, te recomiendo que domines el inglés hasta que seas considerado una persona bilingüe Si dominas el inglés como segundo idioma y te sabes vender bien te aseguro que puedes duplicar tus ingresos en poco tiempo Esto es una técnica que yo he aplicado para multiplicar mis ingresos constantemente Después de que seas bilingüe otra cosa que puedes hacer para ganar más dinero es adquirir habilidades con alta demanda Por ejemplo, hoy en día existe una excesiva demanda por programadores Si sabes programar, probablemente ya puedas ganar mucho más dinero que el promedio Ahora, si encima de esto también eres bilingüe ¡Uff! Olvídate Vas a ser una joya para las empresas y te van a pagar muy bien Para esto no necesariamente necesitas una carrera Haz lo que puedas con lo que tengas y te aseguro que te va a ir bien El problema es que todas las personas tienen un trabajo Todos trabajan Si tú ya estás trabajando, no estás haciendo nada fuera del ordinario Y para obtener resultados extraordinarios tienes que hacer las cosas diferentes Lo que en verdad importa es lo que haces con tu tiempo una vez que sales de trabajar Supongamos que trabajas 10 horas Duermes 8 horas Todavía te quedan 6 horas disponibles al día ¿Qué es lo que haces con ellas? Dependiendo de lo que hagas van a ser los resultados que obtengas Ahora te voy a dar algunas alternativas de cosas que puedes hacer con tu tiempo disponible después de trabajar Mientras buscas un trabajo que te pague más o te estás capacitando para obtener un aumento lo que puedes hacer con tu tiempo es simplemente conseguir un segundo trabajo No importa que te paguen menos que en tu primer empleo Lo que importa es que ya vas a tener una segunda fuente de ingresos que te va a estar dando dinero adicional ya sea para pagar deudas, para ahorrar o mejor aún, para invertir Otra alternativa para obtener fuentes de ingresos adicionales es trabajar como freelancer en sitios como Fiverr.com, freelancer.com o Upwork.com Aquí puedes ofrecer tus servicios a otras personas sobre las actividades que conoces y cobrar la tarifa que tú quieras La tarifa mínima es de 5 dólares y lo mejor es que si sabes inglés puedes ofrecer tus servicios a personas en Estados Unidos que están dispuestos a pagar entre 5 y 30 dólares por hora dependiendo de lo que hagas Entonces, muy fácilmente puedes ganar mucho más dinero por estos sitios web que lo que ganarías con un trabajo promedio en México y lo mejor aún es que todo es completamente en línea lo puedes hacer desde tu casa y lo puedes hacer aún teniendo un trabajo de tiempo completo ya que esto es solo algo que vas a hacer en tu tiempo libre Eso sí, si no sabes inglés vas a estar dejando pasar muy buenas oportunidades por eso no puedo dejar de hacer énfasis en que necesitas ser bilingüe Fíjate en este ejemplo de personas que diseñan páginas web y empiezan cobrando 10 dólares por sus servicios Esto es algo que fácilmente puedes aprender gratis, viendo videos en internet, en YouTube Hay muchos videos sobre cómo hacer páginas web No te cuesta nada Puedes aprender y ofrecer esos servicios a personas interesadas Cobrar la tarifa que tú quieras Tu creatividad es el límite Literal, puedes ofrecer el servicio que quieras y probablemente exista alguien dispuesto a pagar por ello Puede que al principio sea lento por toda la competencia que hay Pero si ofreces un buen servicio y dedicas el tiempo poco a poco te van a ir llegando clientes Vas a generar una mejor reputación Y luego vas a poder subir tus precios Y adquirir más clientes Otras cosas que te puedo recomendar que puedes aprender para luego vender tus servicios Es editar videos Aprender a editar el audio de un podcast O aprender a escribir artículos para un blog Este es un servicio que mucha gente necesita Porque hoy en día cada vez existen más creadores de contenido Y necesitan gente que edite videos Que escriba para su blog Que edite su podcast Hay mucha demanda Y eso quiere decir que puedes ganar dinero adicional haciéndolo Ahora te voy a compartir algunas de las opciones que considero más interesantes en 2020 Para trabajar desde tu casa Y ganar dinero por internet La primera y fue la que yo hice Es crear un canal de YouTube Para esto tienes que entender Que puede que pasen meses O incluso años Sin que generes ningún tipo de ingreso Requiere que trabajes gratis Por mucho tiempo Pero si lo ejecutas correctamente Esta opción puede ser mucho más rentable Que todas las anteriores En el largo plazo Puedes hablar de lo que sea Lo que importa es que escojas un nicho Por ejemplo yo escogí Las finanzas personales E inversiones en español Aquí antes de crear cualquier tipo de contenido Es esencial que te asegures Que existe algún tipo de demanda Sobre ese tema Para esto simplemente abre YouTube Y busca el tema del que te gustaría hablar Si ves que los videos Tienen un número razonable Reproducciones Entonces quiere decir Que si existe demanda por el tema Lo que te puedo decir Es que busques hablar sobre un tema Muy concreto En un nicho muy específico Si buscas hablar de temas muy populares Como por ejemplo recetas de cocina Ya existen miles de canales Que hablan sobre lo mismo Entonces va a ser difícil Que compitas con los canales grandes Pero por otro lado Si decides hablar sobre recetas mexicanas Para hacer pasteles Con ingredientes 100% orgánicos Ya te fuiste a un nicho muy específico Y es más probable que logres crecer Entonces si alguien busca Recetas mexicanas con ingredientes 100% orgánicos Para hacer pasteles Probablemente aparezcas tú El mejor consejo que te puedo dar Es que por lo menos subas un video Cada semana Y no necesitas equipo costoso para grabar De hecho si tienes un celular Ya con eso es más que suficiente Ahí grabas video Y grabas el audio Poco a poco vas a ir adquiriendo ingresos Que te van a permitir mejorar el equipo Pero esto no lo necesitas Si te quieres poner lujoso Puedes gastar unos 300 pesos o 15 dólares En comprar un micrófono Para que puedas mejorar el audio Esto no es para nada necesario Pero ya con eso y tu celular Vas a tener buenos videos Existen muchas maneras de ganar dinero En YouTube La primera y más fácil Y también la que menos paga Es poniendo anuncios Para poder hacerlo Necesitas juntar 1,000 suscriptores Y 4,000 horas de reproducción En los últimos 12 meses Y para ponerlo Vas a ver algo como esto Para que te des una idea Por cada 1,000 anuncios Que se reproduzcan en tu canal Puedes ganar entre 1 y 35 dólares Dependiendo del tema Y de la ubicación de tu audiencia Lo más probable Es que si hablas de temas en español Te paguen máximo Unos 10 dólares Por cada 1,000 reproducciones Y en el peor de los casos Hasta menos de un dólar Por cada 1,000 reproducciones Entonces por este método Para generar ingresos atractivos Literal necesitas Cientos de miles de reproducciones Otra manera de ganar dinero en YouTube Es por el marketing de afiliados Este modelo consiste en promover Un producto o servicio de alguien más Y cada vez que alguien se registra Y lo usa Tú recibes una pequeña comisión Por ejemplo Algunas de las plataformas que analizo A veces tienen este tipo de programas Por lo que yo pongo el enlace Y si alguien lo usa Ahí me dan una pequeña comisión Y muchas veces la otra persona También recibe el mismo beneficio Lo interesante de este sistema Es que lo puedes implementar Desde que empiezas a subir videos Aunque tengas 50 reproducciones Si alguien de esas personas Utiliza tu enlace Tú ibas a estar ganando dinero El ejemplo más popular De este tipo de programas Es el de afiliados de Amazon Tú te registras completamente gratis Promueves sus productos Y puedes recibir comisiones De hasta 10% de lo que vendas Algo bien importante Que te recomiendo Es que solo promuevas productos Que tú utilizas Y sabes que son buenos Recuerda que la gente Está depositando su confianza en ti Sé honesto ante todo Y nunca pongas primero al dinero No te imaginas La gran cantidad de empresas Que se me ha acercado Para ofrecerme grandes cantidades De dinero Por promover sus servicios De inversiones de dudosa procedencia Como opciones binarias A todos les he dicho que no Hay muchas otras maneras De ganar dinero En YouTube Como patrocinios de marca Vender mercancía Vender tus propios productos Como por ejemplo Libros O cursos en línea También puedes conseguir donaciones La verdad es que tu creatividad Es el límite En mi caso concreto Yo llevo 8 meses Subiendo videos a YouTube Dos veces por semana Sin falta Los primeros 5 meses No gané absolutamente nada Y peor aún Yo tuve que desembolsar dinero Por mi propia cuenta Para obtener equipo de grabación Como cámaras Iluminación Micrófonos Porque yo quería hacer mejores videos Y para esto me gasté Más de mil dólares Sin recibir nada de ingresos Ahora aparte de eso Cada video me tomaba Entre 5 y 15 horas Para hacerlo Desde que lo preparaba Investigaba Lo grababa Y luego lo editaba 5 a 15 horas Gratis Por video Y subía Dos videos por semana A veces trataba de grabar tres Entonces prácticamente Tenía un trabajo adicional De tiempo completo Que no me estaba pagando nada Y aparte había perdido dinero Por la inversión inicial Que hice Esto quiere decir Que tuve que trabajar Más de 400 horas Totalmente gratis Antes de recibir Algún tipo de ingresos Y a mi me fue muy bien Sé de canales Que tardaron un año O dos años O incluso más Antes de poder obtener ingresos Si es que lo lograron Entonces Si estás dispuesto A destinar Tantas horas de tu tiempo A trabajar Completamente gratis Esta puede ser Una excelente manera De generar buenas fuentes De ingresos Adicionales Y lo mejor de todo Es que lo puedes hacer En tu tiempo libre No necesitas renunciar A tu trabajo Puedes tener un trabajo De tiempo completo Y cuando puedes Grabas videos Y los subes a YouTube Así como le hice yo Lo importante Para que tengas éxito Es que subas contenido Realmente valioso Que le ayude a la gente Trata de no copiar Lo que hacen los demás Haz algo único Esto te va a hacer crecer Más rápido Ahora si no quieres Salir en un video No tienes por qué hacerlo Puedes hacerlo con animaciones Muchos canales hacen esto Y les va muy bien Si de plano No quieres hacer videos Hay otras alternativas Como por ejemplo Crear un blog Aquí escribes artículos Y también puedes poner Anuncios O enlaces de afiliado La verdad es que yo creo Que el crecimiento Por medio de un blog Es extremadamente lento Comparado a lo que puedes Lograr con YouTube Créeme Vale la pena Que mejor empieces Con YouTube Inténtalo Yo hice mi blog Con lo que aprendí En internet Y créeme Que los costos Por el primer año De tenerlo Son extremadamente bajos Creo que el primer año Pagué menos de 10 dólares Por el dominio Y por el hosting Ya el segundo año El precio va a ser un poco mayor Pero para ese entonces Si lo ejecutas correctamente Ya vas a estar generando ingresos Que van a pagar por eso Y aparte te van a generar utilidad Si te quieres dar una idea De cómo se ve un blog sencillo Puedes acceder al mío Omareducacionfinanciera.com Diagonal Blog Luego existe otro formato Para crear contenido Por medio del audio Que se llama podcast Aquí simplemente Vas a grabar tu voz Y estos episodios Usualmente son mucho más largos Que un video de YouTube Esto es algo Que personalmente Todavía no he explorado Pero me gustaría hacerlo En el futuro La manera en la que ganas dinero Con un podcast Es por patrocinios O por el marketing De afiliados En realidad Puedes hacer prácticamente Lo mismo Que con YouTube O con un blog Con la excepción De que aquí No puedes poner anuncios De Google Creo que si tuviera que elegir Yo te recomendaría Que primero hagas tu canal De YouTube Luego el blog Y al final el podcast En verdad creo Que en 2020 Estas son las tres Mejores alternativas Para generar fuentes De ingresos adicionales Te recomiendo Que lo intentes Empieza creando algo Hoy mismo Y sobre la marcha Vas a ir aprendiendo Más cosas Proponte subir 100 videos Antes de que te rindas Y si eres constante Te aseguro Que vas a lograr crecer Muy rápido Hay muchas opciones Adicionales Como por ejemplo Hacer dropshipping O vender cosas En Amazon Pero esto ya requiere Que hagas una inversión Inicial Y corres el riesgo De perderlo todo Si lo haces mal Si cuentas con el capital Puedes intentarlo Porque en verdad Son buenas alternativas Te recomiendo Que mínimo Tengas unos mil dólares Antes de pensar hacerlo Por otro lado Si haces videos Para YouTube No requieres Nada de capital Para empezar Y tampoco Estás corriendo riesgo Porque que es lo peor Que pase Que no logres nada Y como no invertiste Lo único que perdiste Va a ser tu tiempo No vas a perder dinero No te vas a quedar en deudas Y no tienes nada de riesgos Prácticamente En cambio Si haces videos Para YouTube No hay nada de riesgos No estás poniendo capital Lo único que podrías perder Sería el tiempo Que dedicaste a hacer esos videos No te vas a quedar endeudado No te va a pasar nada Simplemente te hubieras quedado Exactamente en el mismo lugar Donde estabas Antes de comenzar No tienes nada que perder Si implementas Tan solo una cosa De todo lo que te acabo de decir En este video Te aseguro que muy pronto Vas a estar generando Fuentes adicionales De ingresos Para que tengas más dinero Y luego lo puedas invertir De hecho esto es muy interesante Porque al invertir Lo que ganaste Con otra fuente adicional De ingresos Estás generando Una tercera fuente De ingresos Que son los rendimientos Por las inversiones Y así tu dinero Se va a multiplicar Muy rápido Déjame en los comentarios ¿Cuáles consideras tú Que son las mejores alternativas Para generar ingresos En 2020? ¿Cuáles ya estás haciendo? Y si no las estás practicando ¿Por qué no lo has hecho? Si te gustó el video Dale me gusta Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que subo un nuevo video Todos los lunes Y viernes También sígueme en Facebook E Instagram Como Omar Educación Financiera Y recuerda el lema del canal El mejor momento para invertir Era hace 20 años El segundo mejor momento Para invertir Es hoy Por tu éxito financiero Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!